A veces todos sentimos algo de miedo Cuando los días arrasan y todo va quedando atrás A veces cerramos los ojos y todo lo vemos El mismo sueño oscuro y vacío que nunca acabará Oh, 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 oh A veces todos esperamos bien despiertos Cuando la noche te dice que algo te traerá A veces pedimos perdón aún sabiendo Que tarde o temprano nos volveremos a equivocar Oh, 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 siento que estoy venciendo Oh, 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 los demonios de la oscuridad Ya no quiero perderme, este viaje hacia donde va Cuando no hay fantasía para animarse A salir por esas calles a buscar en quien confiar Cuando perdes la cuenta de las caídas La misma mano que te hiera es la que te quiere curar Siento que estoy venciendo los demonios de la oscuridad Ya no quiero perderme, este viaje hacia donde va Y a donde voy, ya no lo sé Estoy buscando algo de paz en mi mente Tal vez con suerte tomes algo de mi tiempo No conozco el punto cuando debo parar Veo una luz en tus ojos Que me empuja a levantarme y andar Duele perderse en la noche Duele el silencio si te pienso y ya no estás Siento que estoy venciendo los demonios de la oscuridad Ya no quiero perderme, este viaje hacia donde va Y a donde voy, ya no lo sé Estoy buscando algo de paz en mi mente Tal vez con suerte no me salgo de mi tiempo No conozco el punto cuando debo parar No conozco el punto cuando debo parar No conozco el punto cuando debo parar No conozco el punto cuando debo parar